El torneo de futsal en su categoría sub 20 avanza y los jugadores de Asofutsal Pérez Celedón se preparan para recibir este jueves en el Polideportivo de Pérez Celedón al conjunto de Codea Alajuela y continúan en la lucha por meterse en puestos de clasificación. Así analiza su técnico este encuentro. Y recibimos el jueves al equipo de Alajuela, aunque el equipo de Alajuela es bastante pesado, ¿verdad? Es un equipo que tiene mucho proceso y viene de jugar Juego Nacional. Así que lo que yo visualizo es que si los chicos juegan y entendemos y trabajamos como hemos hecho los dos partidos en casa, tenemos muchas perspectivas de clasificar. Usted puede ir a apoyar a la categoría sub 20 ante el equipo de Codea Alajuela este jueves primero de junio a partir de las 8 y 30 de la noche en el Polideportivo de Pérez Celedón. La entrada general tiene un costo de mil colones. Por su parte, su equipo de Liga Premier debuta en el torneo nacional este fin de semana y también analizan el arranque de este torneo. Este, tuvimos un buen torneo de Copa, alcanzamos una, alcanzamos una buena preparación y bueno, después de eso, hemos tenido dos semanas de trabajo. Este, el equipo en sí, yo lo veo sumamente motivado, ansioso, con ganas de definirse. A sabiendas de que también entendemos que el grupo es sumamente duro, ¿verdad? Pero sin embargo, es duro para todos, digamos. Los equipos tienen que venir a Pérez Celedón, tenemos que salir. Hay una etapa de clasificación en la cual todos tenemos que compartir, ¿verdad? Recuerde que Aso Futsal Pérez Celedón Liga Premier recibe al equipo de San Isidro el sábado 3 de junio a las 8 de la noche en el Polideportivo de Pérez Celedón y la entrada también tiene un costo general de mil colones.